Por favor, Paz Garduño, viuda de Rocoso, ¿participa usted del matrimonio de su hija Guadalupe? ¿Qué fue de Alicia Bonet, bella actriz que se alejó de las cámaras por esta terrible tragedia? Alicia Bonet nació en la Ciudad de México el 26 de abril de 1947. Comenzó como actriz a finales de los años 50 en el teatro semiprofesional en una compañía de repertorio para niños. Aprovechando su bellísimo rostro, se inició en la cinematografía mexicana como actriz juvenil. En 1962 debutó con un pequeño personaje en la cinta de misterio y drama Socio de Alcova. Desde esa fecha se le consideró como una de las mujeres más bellas del cine mexicano y una de las mejores actrices. A lo largo de su trayectoria ha actuado en películas como Guadalajara en verano, de 1965, donde compartió la pantalla con Elizabeth Campbell, Javier Loyá y Claudio Brooke. En 1966 filmó Despedida de Soltera, al lado de Arturo de Córdoba y Maricruz Olivier. En 1967 fue parte de Los Perversos, cinta donde alternó con Marga López y Fanny Cano. En 1968 trabajó en la película de suspenso y terror Hasta el viento tiene miedo, donde dio vida a Claudia, considerado uno de los proyectos más importantes de su carrera, por ser nombrada hasta la actualidad una cinta de culto. La película cuenta la historia de una joven estudiante de un internado para señoritas que despierta una noche y descubre una figura femenina colgada enfrente de su cama, para después sufrir una posesión por un espíritu maligno. No sale, no tienes que decirlo, ya nos dimos cuenta, con que no me reprueben me conformo. En 1969 fue parte de la cinta juvenil llamada Persíguelas y alcánzalas, junto al ídolo de la música de rock and roll de aquella época, Enrique Guzmán, la bella Rosa María Vázquez y Manolo Fábregas. En 1970 trabajó en el drama Rubí, donde alternó con la bella Irán Eori, Aldo Monti y Carlos Bracho. En 1972 participó en la cinta Sucedió en Jalisco, protagonizada por Pedro Armendariz Jr., Julio Aldama y Jorge Labat, y mucho más recientemente fue invitada a participar en la cinta Hasta el viento tiene miedo, en la versión del 2007. Alicia Bonet también incursionó en varios melodramas mexicanos, en títulos como Viviana de 1978, historia protagonizada por Lucía Méndez y Héctor Bonilla, Señora de 1998, estelarizada por Julieta Egurola, Fernando Chianguerotti y Aileen Mujica para TV Azteca, y como en el cine del 2001, que tuvo a Lorena Rojas y Mauricio Ockman en los roles principales. También participó en el unitario Lo que callamos las mujeres en el 2007. En teatro actuó en muchas obras, desde La Celestina en 1968, hasta Las Viejas Vienen Marchando, del 2001 al 2005. En el doblaje de voz, Alicia Bonet trabajó en la empresa Cinsa en los años 70, y en las productoras, teleespeciales y procineas en los años 80. De los títulos en que participó se encuentran La Fierecilla Domada de 1967, Las Demoledoras de 1968, y Viernes 13 de 1980, entre varios más. De igual forma, incursionó en las tan famosas fotonovelas de la época, destacando junto a Enrique Álvarez Félix, en la revista Linda, en la historia Prisionera de 1966, y La Barranca de Mis Sueños, de la revista Novelas de Amor, junto a Alberto Sayán, de 1967, entre varias más. En cuanto a su vida personal, Alicia Bonet se casó por primera vez con Juan Ferrara, con quien compartió el set de la película Los Problemas de Mamá, del año 1970. Con el actor procreó a dos de sus hijos, Juan Carlos y Mauricio Bonet, actualmente de 54 y 52 años de edad, respectivamente, quienes también se dedican al medio del espectáculo. Tras divorciarse, volvió a contraer nupcias con el actor del cine de oro mexicano, Claudio Bruch, el cual, antes de llegar al cine, fue futbolista profesional. Con él, estuvo hasta la fecha del fallecimiento de Bruch, en octubre de 1995, a sus 68 años, víctima de cáncer de estómago. Con Claudio, tuvo dos hijos, Arturo y Gabriel. Lamentablemente, este último decidió terminar con su vida, lanzándose del cuarto piso de un edificio, el 14 de junio del 2004, a la edad de 29 años. Por este motivo, Alicia Bonet se alejó del mundo del espectáculo, pues, desde ese entonces se dijo que, tan trágico suceso, la había sumido en una profunda depresión, siendo el último proyecto que realizó, un capítulo del unitario televisivo, Cada Quién Su Santo. Cuando no me dejaron leche, tuve que pedirle fiado al de la farmacia, se extrañó mucho, porque yo nunca había hecho eso. Y desde esa fecha, ya no se le volvió a ver frente a las cámaras. Actualmente, Alicia Bonet cuenta con 75 años de edad, y una larga lista de éxitos en su haber profesional. Asimismo, se encuentra festejando el que su hijo, Mauricio, haya vencido por segunda vez al cáncer, esta vez en la garganta, así como lo hizo en el 2004, cuando le ganó la batalla al cáncer de pulmón, a sus 33 años de edad. Bien, si deseas saber más de alguna famosa o famoso, escribe en los comentarios. Y si te parece interesante este video, dale me gusta, compártelo con tus amigos, y suscríbete a este canal. Soy Marco Antonio Velázquez, ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima!